Costa EFLEX Riqui te piqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tapones Riqui te piqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tapones Riqui te piqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tapones Riqui te piqui por los rincones, tiene pelitos y tiene tapones Tiene pelito y tiene tacones Tiene pelito y tiene tacones Tiene pelito y tiene tacones Y otra vez, sacudiendo la cadera Muévelo, sacude, sacude la polilla ¡Dale, dale, dale! ¡Y los huevos! ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!